Disculpe, Glamrock Freddy Correspondencia de Fazbear Entertainment Espere ¿Qué es eso? Eh, bueno, eh, bueno, yo, yo Eh, yo, lo siento mucho Ouch Vaya, vaya Muy buenas, queridos compañeros Desde Five Nights at Freddy's 1A Security Bridge Y aquellos fuera de los juegos Están cordialmente invitados a la celebración del octavo aniversario de los juegos Esperamos con gusto su asistencia Ya que son parte importante para la franquicia Y no sabemos nada Ustedes apoyándonos Os trato para mí mismo borrar esta cursilería antes de enviar las invitaciones Esperamos ver sus alegres casas en la fiesta Recuerden Recuerden Los malos están estrictamente prohibidos Al igual que manejo el mal oriente Están ¡Vamos! ¡Vamos! Nada más y caballeros, gracias por su visita, esperamos que hayan disfrutado el show show show. Veamos cuantas veces puede ser semana. Ay, ¿comer es una bendición o es una maldición? Ya era hora. Parece que estuve esperando esta pizza hace dos años. Espero que siga caliente. Eh, ¿esto es parte del show? Porque la verdad me habría entretenido mucho más viendo videos de su Nap Napster. O incluso Daemon. Bueno, es todo. Me iré a casa a jugar Staff Plus. Está cerrado. ¿Foxy? ¿Qué? ¿Foxy? ¿Qué? ¿Foxy? ¿Foxy, mira atrás? ¿Mira atrás? ¿Yo no veo nada? ¿Foxy? ¡Ay, por Scott Foxy! ¡Creo que estás alucinando! ¡Solo voltea de una vez! Es que claramente no hay nadie atrás. ¡Que voltea Esquizo! ¿A quién llamas Esquizo? ¡Su puta madre! No me toquen. No me toquen. ¡Vengo varos! ¡No me toquen mentigos marcas chicas! ¡Ve a pegarle! ¡Ve a pegarle! ¡Nuestras bebidas! ¡Nuestras bebidas! ¡Y serán llamadas por mis llamas! ¡Forsca! Ya se me apagó la velita ¡Punny! ¿Por qué te quedas ahí sin hacer nada? ¡Aaah! ¡No! El caos ha desatado por completo allá. No hay escapatoria, Fassler. Están por todas partes y no podremos salir de aquí. Tarde o temprano nos encontrarán. Así como me encontraron. ¡Mami! ¡Gregory! 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 ¡No! 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 Entonces, ¿cuál es el objetivo con la franquicia? Hay tantos personajes, que a veces olvido mi propio nombre. Que suerte la de Freddy, es la cara de la franquicia, pero aún no ha sido el antagonista principal en un juego. Y sí, me refiero a Into the Pit, ni siquiera no fue en su horrible versión High School, o en su propia película. Por lo menos Freddy Pachoncito le dio más mal. ¡Es un gusto tenerte de regreso por aquí! ¿Y a este qué le pasa? Ha estado así un buen rato, formulando cosas muy raras. Él era aquel que insistía en que tenía que subir a rescatar a un niño. ¡Claro! El señor popular tiene la percepción de la realidad completamente alterada por querer subir allá arriba. Solo por problemas de su ego. Yo lo siento mucho, es que lo extraño. Descuida, esta es la mayor cantidad de atención que nunca he recibido en toda mi vida. Yo odio estar en SNAF AR, ya que siento que soy simplemente un regolor. ¿Sabes? Si realmente estabas pensando en subir hasta allá, hay alguien que podría ayudarte. ¿Quién? Bueno, creo que se encuentra en esta dirección. Muchísimas gracias. ¿En serio? ¿Por qué? Hola William. Oh, Freddy. ¿Sabes? Tú podrías... Ayudarte a cubrir el mucoso. ¿Por qué no? Porque en serio dudo que haya quedado alguien con vida allá. La última vez que fui a revisar, solamente encontré puro silencio. Además de que aparte de estos fenómenos, estamos tú y yo solos. Dudo que alguien quiera... ¿Qué tal ella? Por supuesto que no. ¿Puede ayudar? Ella no va... Escucha, ella y yo en verdad nos odiamos. No creo poder ir a convencerla de que nos venga a ayudar. Además si tomamos en cuenta de que una noche fuera de Freddy's Joffier que causó su muerte, pues... Y ya te fuiste. Oye. ¿Qué haces afuera tan tarde? ¿Y qué tal que empiece a llover? Pensé que habías aprendido después de la última vez. Creo que no debí decir eso, ¿verdad? Por favor, ahora no. No estoy de humor para conversar. Yo me disculpo. Oh, oh, Freddy. Pensé que no habías podido salvarte. Lo siento, por todo. Han pasado muchas cosas. La verdad, te entiendo. Espera. Lo necesitas más que yo. ¡Señor Mills! No puedo creer que lo encontraras. Solía jugar con él todo el tiempo, junto a Stanley y Ella y... De seguro coleccionaste muchos sujetes. Sí. Gracias, Freddy. Tal vez podamos hacer algo para detener lo que sea que haya pasado aquí. Lo que sea que está allá, no es un alma perdida. Ni siquiera lo fue. Es solo una máquina. No siente remordimiento, ni empatía. No siente nada. Simplemente copia lo que ve. De verdad no sé cómo ayudarte. Yo sí. Fingiré que lo que dijiste no es en serio. Pues estoy hablando muy en serio, Mucosa. Bueno. Escuché bien. Esos ceroesqueletos pueden copiar todo lo que ven. Bueno. Eso suena como algo que Mimi podría hacer. Fasber Entertainment solía utilizarlos en el pasado. Si logramos encontrar el programa que permite a Mimi que invitar a los demás, podríamos ingresar y apagarlo. ¿Y por qué deberíamos confiar? En ti. Por si lo olvidaste, soy el fundador de Fasber Entertainment. Sé perfectamente de lo que hablo. ¿Cofundador de Fasber Entertainment? Porque mi padre te corrió. Bueno, en ese entonces estabas muerto. Vaya. Y me pregunto quién tuvo. La culpa. Freddy, no estoy segura de esto. Tenemos que confiar en él. Soy el único que sabe cómo funciona Mimic. Sin mí, van a estar jodidos. Por favor. Cuando esto termine, no quiero volver a verlo. Bien, la sala de exposición se encuentra en la zona B, así que aquí está el foso de pelotas que conduce al sótano. Muchas gracias. Si necesitas algo, por favor, no preguntes. No tengo deseos de morir. Pues andando. ¡Alto ahí, jóvenes! Está prohibido el paso. Así que tendrán que retirarse. A ese güey le gustan las patas de furro. ¿Qué? ¡No! Solo me pinta. ¡Los viejos! ¡Ataquen! ¡Los viejos! ¡Los viejos! No es cierto. Sí, tienes razón. ¡Están culeros! jajajaja jah esta muy callado uno pensaría que los endos siguen aquí abajo se supone que es algo bueno y aun asi te estas quejando podrias solo callarte yo no puedo siganme si como si eso terminara bien por favor como que te puedo dejar mas gordita de lo que ya estas vamos ay pues muchas gracias por preocuparte por mi maldito imbecil esto es de chica esto es de chica no 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 este humor es bastante extraño esta es una respuesta bastante satisfactoria esta es una respuesta bastante satisfactoria ahora mismo estoy sentado yo no la no pa de tu Gracias por ver el video. 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 La desaparición de 5 niños ya no importa. Porque más de 500 personas han muerto por culpa del invas... ¡Santo cielo! ¡Todos vamos a morir! ¡Incluyéndome! 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 ¡Aquí abajo! ¡Incluyéndome! 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 En este video vamos a hablar de cómo el personaje de Mimic es el nuevo Puppet y... Freddy... Freddy... Freddy, ven aquí. ¡Vamos! Ven. Ok. The Mimic es mucho peor que todos los Nightmares de FNAF 4. Siendo más peligroso, aterrador y difícil de vencer. Como si todos los animatrón... ¡Freddy! Ya... Ya basta. Te juro que yo no fui. Freddy, aléjate de ahí. Ya no diviertas... No. Quédate quieto. Eso, eso. Ok. Como decía, todos los Nightmares se han unido y han formado... ¡Freddy! Pero no soy... Freddy, ya... Párale, párale. Ven aquí conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Ok. Sobre The Mimic... Si no te veo, no está pasando. No está pasando. Es... Demasiado... Fuerte. Lo. ¡Gracias! 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 ¿Vale la pena hacer esto? Yo lo tengo todo, y tú perdiste. Aunque, me gustaría hacer un trato. Si te quitas la máscara, te ayudaré a encontrar al niño, y ambos podrán salir ilesos de aquí. Dime, ¿aceptas? ¡Gracias! 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 Hola. Hola. ¡Gracias! ¡Aprovechemos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo sin vernos a Charlie? ¿Qué? Tú no eres William Yo siempre, siempre soy el que te extermina Y nuevamente volverá a pasar Si crees que eres tan especial como para huir de tu destino Estás muy equivocada Te dejaré en pena Odio a las putas copias William ¿Por qué me salvaste? ¿Y quién se supone que era eso? ¿En serio pensaste que te librarías a mí? No iba a permitir que a mí me quitara la oportunidad de acabar contigo de una vez por todas ¡Gracias! 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 Soy el único que sabe cómo funciona Mimic Sin mí, van a estar jodidos. Encuentra su corazón y mátalo. No pudo ser coincidencia. No pudo ser coincidencia. ¡GREGORY! Solo fue un mal sueño. Entrega especial. ¡GREGORY! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!